Este es el típico de infinito menos infinito y encima el típico en el que hay que aplicar el conjugado pero nosotros no vamos a eso es decir, yo aquí aplico el conjugado por necesidad aplico el conjugado porque tengo una puta raíz y otra puta raíz ahí que me están tocando las narices y como me tocan las narices pues me las quiero ingeniar de alguna manera para hasta luego maricarme entonces pues me parece bien la estrategia del cambio de variables que ha hecho porque así no escribes tanta mierda pero bueno, lo que yo quiero forzar es algo en el que las raíces me desaparezcan obviamente no puedo elevar al cuadrado todo así porque me dé la gana y si yo pongo un medio x elevado a 3x para todo elevado a un medio sí, pero ¿de qué te sirve? pero al menos quitar la raíz tú me has dicho que quieres quitar la raíz ya bueno, pero pues quiero quitarle un medio del exponente pues lo pongo en raíz entonces ves, ¿qué pasa? imagínate que yo tengo aquí a menos b ¿qué pasa si yo multiplico un 1 en forma de a más b por a más b? digo, dividido a más b si yo multiplico esto, esto es legal porque yo he multiplicado un 1 entonces tío, si multiplico un 1, fiesta y alegría ¿sabes lo que te digo? o sea, entonces pues nada pues cojo, multiplico este por este y esto es a cuadrado menos b cuadrado ¿vale? partido a partido a más b ¿bien o no? muy bien en nuestro caso esto nos beneficia que lo flipas ¿por qué? porque si tengo a cuadrado y b cuadrado y a es una raíz y b es una raíz lo puedo quitar ¿vale? ¿sí o no? entonces pues por eso lo que hago aquí es básicamente multiplicar la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos x partido la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3x más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos x ¿bien? entonces una vez que tengo esto ahora ya pues si aplico la identidad notable me quedaría a menos b al cuadrado por lo tanto las raíces se mirían y me quedaría pues el límite de x tiende a infinito de esto x elevado muy bien menos abro paréntesis x al cuadrado menos x y todo esto dividido entre la porquería esta x al cuadrado más 3x más la raíz cuadrada de x al cuadrado menos x ¿bien? una vez que tenemos esto bueno pues cogemos este se nos va con este y este lo sumamos nos quedaría 4x ¿bien? sí una vez que tenemos esto aquí pues 4x por aquí arriba partido esto de aquí que sería raíz de x al cuadrado más 3x y sé que a vosotros os enseñan a eso de comparar los grados cosa que aquí esto está tremendamente prohibido ¿a qué te refieres? ¿vale? lo de porque esto nos da ahora infinito partido infinito que por cierto no lo he puesto fatal esto hago esto porque me da infinito menos infinito es decir esto lo tengo que indicar tengo que tengo que justificar el por qué estoy haciendo este cálculo ¿eh? es decir yo hago este cálculo porque a mí aquí me sale una indeterminación de infinito menos infinito si no no puedo hacer la racionalización si racionalizo porque me sale a mí de la punta del pi pues no va a ser que no va a ser que no escucha sí vale está muy bien todo lo que tú quieras pero pero ¿por qué haces eso? hacemos eso porque esto nos ha dado una indeterminación y tenemos el objetivo de deshacer la indeterminación de alguna manera así que esto nos da infinito partido infinito que es otra indeterminación y por lo tanto como es otra indeterminación tenemos que deshacer esta indeterminación ¿vale? una indeterminación de infinito partido infinito pues que asco eso lo odio en este caso yo lo que voy a hacer yo ay yo voy a hacer yo voy a hacer perdón entonces pues es que entonces pues yo lo que voy a hacer yo personalmente ay lo que voy a hacer va a ser lo siguiente ¿vale? si no te gusta puedes comparar el clave a dos ¿vale? haz lo que tú quieras pero yo voy a hacer esto el límite de x tiende a infinito de 4x partido ¿vale? fíjate ahora esto y voy a hacer esto de aquí raíz cuadrada de x al cuadrado abro paréntesis 1 más 3 partido x ¿vale? fíjate que he sacado x factor común esto ¿no? ah hostias este por este y este por este es lo mismo que esto ¿no? ¿a que sí? sí porque sería x elevado a menos 1 claro por eso lo pones abajo claro ¿vale? y ahora este de aquí raíz cuadrada de x al cuadrado abro paréntesis 1 menos 1 partido de x ¿bien? sí muy bien entonces ahora esto es raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de esta puta mierda más la raíz cuadrada de x al cuadrado por la raíz cuadrada de 1 menos esto ¿bien? muy bien esto es x ¿no? y esto es x ¿no? muy bien saco factor común la x de aquí y esto me quedaría x paréntesis raíz cuadrada de esto que es 1 más 3 partido x más raíz cuadrada de 1 menos 1 partido x ¿vale? sí esta x la simplifico con esta x y entonces ¿qué me quedará cuando sustituyo? 4 partido raíz de 1 más 0 más raíz de 1 más 0 raíz de 1 más raíz de 1 es 2 por lo tanto 4 partido 2 2 ¿vale? y ya está si quieres comparar los grados bueno pues aquí esto como está al cuadrado pues aquí tienes un x al cuadrado raíz por lo tanto es como si fuese una x esto es como si fuese una x x y x que son 2x 4x 4x partido 2x si quieres hacer eso pues hazlo ¿vale? aquí yo no me pidas que lo haga ¿vale? porque no lo voy a hacer ¿vale? de la misma manera que es arroz no voy a hacer arroz me sale mal los tumores para la gente mala vale ahí te iba a preguntar ¿vas a la biofiesta? no veo tenía que ir a la web y y